¿Cuántos estallos, tantos amigos que he recorrido yo? Siempre alentando con mis amigos por verte campeón. No nos importa quedar mochilón por verte a ver. De la alegría de mi vida hoy te alentaré. Porque te quiero, te vengo a ver. Este sentimiento no lo puedo esconder. Aunque el año pierda, el domingo volveré otra vez. Y como siempre desde la grada te alentaré.